Mi gente linda, un saludo a todos allá en casita porque nosotros aquí ya estamos preparados para un programa más de gente así es un gusto estar compartiendo nuevamente con todos ustedes emocionados porque hoy tenemos muchísima información por supuesto que sí para mí es un placer estar compartiendo junto a ustedes muchachos por supuesto trayéndoles la mejor información y los mejores invitados a todas nuestras personitas allá en casita tenemos unos invitados de lujo pero vamos a recordarle antes nuestras redes sociales arroba soy javier guerrero 19 arroba gente vip oficial por acá arroba leja piso y por este lado arroba siugrey guerrero bueno resulta que las informaciones últimamente están muy movidas así es y tenemos a mucha gente por ahí en nuestro segmento de en la mira y es que nada más y nada menos que le tenemos una información importante y es que por fin llegó el día donde nuestra Helen Chacón va a tener que brillar en lo que es el Miss Gran Venezuela en su edición 2024 es por fin que hoy será esta gran gala final en el círculo militar de Caracas donde conoceremos si logrará coronarse como Miss Gran para poder ir rumbo al Miss Gran Internacional dos mil veinticinco pero no solamente eso muchachos también además de esto hoy conoceremos a lo que es la Miss Gran Venezuela dos mil veinticuatro quien será designada por la organización que nos representará este año quien será que opinan ustedes guau estoy muy emocionada porque siento que el Miss Gran es uno de los concursos más importantes que hay hoy en día a nivel mundial siento que poco a poco y de acuerdo a como vaya comportándose el Miss Universo si sigue sacando más políticas de inclusión un poquito más extrañas bueno siento que el Miss Gran les va a quitar facilito ese puesto del concurso ya por lo menos en Instagram desde hace varios años llevan disputándose ahí quien tiene mayor popularidad en cuanto a los seguidores entonces el Miss Gran es esa plataforma que ya se está posicionando a un nivel de Miss Universo es así y mira súper felices porque bueno sonaron varios nombres porque justamente el día de hoy también conoceremos a la que nos va a representar justamente en la edición de este año del Miss Gran Internacional no sabemos quiénes unos decían que era Megan Bessie otros decían que era Diana Silva otros decían también que era Marian Javash que es la que todo mundo quiere pero no sabemos vamos a ver qué sucederá esta noche no creo que sea porque ella ha dejado muy claro que eso pasó por el mundo de la belleza está cerrado puede que lo vuelva a abrir puede que nos haga una sorpresa que no lo sabe pero todavía no es seguro bueno tal vez nos dé la sorpresa hoy y salga nuestra bomba dorada pero lo que sí es que le deseamos el mayor de los éxitos a Helen por supuesto nuestra representante del estado Táchira el mayor de los éxitos y como siempre lo dije que tal vez se le lleguen a abrir nuevas oportunidades si no logra traer la corona a nuestro estado sino que aproveche esto como una plataforma claro que sí sí bueno ahora vamos con otra de las informaciones del día de hoy y es justamente amantes del fútbol sabemos que la vinotinta está en cuarto de final de la Copa América a ver ustedes celebraron ya otra vez sigue la celebración yo te voy a decir algo cuando fue cuando se enfrentó a México yo se los voy a decir yo estaba enferma tirada en el mueble pero a mí ese día se me bajó la presión la tensión todo porque ese partido estuvo aquí estuvo súper súper reñido que para nadie es un secreto que creo que suprimos más de lo que creíamos más cuando llegó este este penal a favor de México Romo lo máximo nuestro arquero de verdad porque nos salvó de un empate y no mira hay sufrimiento ahí es justamente donde uno empieza a hacer como la grilla rumbo a los partes del final y uno con quién se puede enfrentar Venezuela existe la posibilidad que se enfrente con Canadá si se enfrenta con Canadá posiblemente seamos semifinalistas pero en unos semifinalistas podemos enfrentarnos con Argentina entonces señores no sabemos qué puede suceder pero si puede existir una final Venezuela-Colombia lo está calculando la gile también la está deseando que me encantan sobre todos los memes de bueno está bien final Venezuela-Colombia y el ganador se queda con Cúcuta oh me gusta oigan pero también el partido de Venezuela-México siento que nos deja también una enseñanza de la humildad sobre todo por todos los comentarios en contra de la selección vino tinto que realizaron varios influencers varios youtubers y hay que ver cómo es la vida volvió el resultado no fue el que ellos dijeron mucha gente dijo no Venezuela por nada del mundo lo va a ganar a México y les ganamos aquí podemos decir algo mano tengo tenemos claro que sí la fe mueve montaña chicos y estamos en cuartos de final que es lo más importante y que tenemos que seguir celebrando porque que hay alguien que dijo por ahí que lo escuché lo más importante es no tirarnos ya de vamos a ganar la Copa América sino ir escalando paso a paso y celebrar cada triunfo que nos esté dando nuestra querida selección así espero también hablando de celebraciones junio es un mes muy importante para la comunidad LGTBIQMAS y precisamente sabemos que hay un día central y pero celebramos todo el mes y precisamente aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal una iniciativa de Jaime Bastidas desde hace cuatro años ha sido una especie de póster un mural reconociendo a varias personas que trabajan en pro de la comunidad y este año ya tenemos a las seis personas los seis rostros que van a ser parte de esta conmemoración de este movimiento el primero de ellos es Josué Gómez una artista fonomímico y estilista profesional él representa el color rojo que significa vida también nuestro queridísimo Lucio Lara decorador y CEO de rutas de fantasía con el color naranja que simboliza la curación por otro lado también tenemos a Junior Correa quien es bailarín y recreador infantil con el color amarillo que representa la luz del sol y nuestra querida Nayalex Valero reina del deporte FIS 2023 y presentadora del nuevo espacio que viene para TRT con el color verde que simboliza naturaleza así es pero no solamente tenemos eso también tenemos a Giovanni Yepes quien es un estilista profesional quien está representando al color azul y representa y simboliza el arte pero además de eso también tenemos a Jesús Orozco artista drag y maquillador artístico quien hoy en día está representando al color violeta que simboliza el espíritu humano podemos decirlo que este día se celebra muchísimo y que por supuesto siempre se va a estar apoyando a esta linda labor esto es algo que se hace constantemente todos los años y que se están viendo a las personas que por supuesto aportan a esta comunidad bueno dicho esto nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos con mucho más de esto que es gente VIP imento todo 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 Gracias por ver el video.